muy pero muy buena gente soy Vergara21 bienvenidos a un vídeo esta vez de CW para todos aquellos que preguntan eh Vergara como esto como el otro a ver tienen dos opciones una o mandan a CW para que les den un código para tener un alfa o dejan acá su nick del juego de World of Tanks y yo les mando por privado a los primeros 7 8 un código de CW no les puedo mandar a todos porque solamente tengo esos códigos se los mando en estos días así ya pueden jugar esto termina el 31 quedan nueve días diez días más o menos se va a extender otra vez vamos a tener otra fase de prueba así que no se preocupen por eso bien que vamos a tratar hoy estoy sigo con la computadora la cubo 8400 más que nada porque es mucho más como mucho más sencillo para mí laburar con esta computadora que laburar con la notebook de metido en la notebook calienta al tacto ya así que hay que ver qué onda con con el calor y todo eso no hace calor a veces pero el teclado calienta los dedos ahí ya hay un gran problema bien ahora estoy con no estoy con mi cuenta de prensa estoy con mi cuenta personal y estoy diferente en mi cuenta de prensa ustedes venían acá que tenía un 10 bueno acá no vos en CW en Cold War lo que vas a tener que hacer es levelear los los personajes los agentes puedo acá optar por diferentes agentes solamente tengo en atacantes al señor raqueta porque raqueta vamos a la raqueta para levelear a este tengo que desbloquearlo con cuatro mil dolarillos no sé soft currency la moneda la moneda no sé vamos a llamar los créditos tengo a titán para desbloquear el nivel 2 necesita para desbloquear a punch necesito también cuatro mil para desbloquear que para mí es uno de los mejores a chopper en esto otros cuatro mil pero primero tengo que desbloquear a este o puedo bloquear a este no lo sé vamos a ver el guardo cuando tenga cuatro mil después tengo desbloqueado nada más a favor suportar a jagger que todavía nunca lo jugué a este viene es un leóparo y a nadie más por el momento nadie más tenemos tres modos atacantes defensores y soporte cada modo viene con un estilo diferente de juego al mejor estilo valorante en donde vos tenés un personaje una gente en este caso y tiene cada uno una forma diferente de jugarlo con habilidades únicas eso es y w no vengan con que es muy parecido a world tanks porque no tiene nada que ver a world tanks es más no es world tanks moderno si esto lo digo porque siempre es bueno no no lo es vamos a arrancar con titán porque ya jugó una partida con titán mantenemos la gente podemos editar acá que dice progreso una gente la carrera de una gente es forjada en batalla probate a vos mismo para escalar al nivel más alto equipamiento y upgrade me que va del especial hace cada batalla especial le velía a tu tanque y usa tus perks and consumibles customizarlo esto de customización es una sola cosa me parece medio raro winning feels better with a personal touch ganar es mejor con un toque personal elegí tú tu look o tu estilo para tu tripulación y tu vehículo también hay que recordar una estipulación hay solamente una gente yo creo que esto viene más que nada por lo que sería colaboraciones con el señor chasner colaboraciones con el señor chasner y mi mila jojovich quedaría bastante bueno en un tanque en especial tener ese chabón era a ellos a ellos no tener una tripulación entera como pasaba world tanks en su momento cuando sacó la tripulación 2.0 quería hacer eso que solamente esté una persona como el único tripulante pero bueno no funcionan varias cosas de eso podemos hacer un upgrade que me va a salir el slot que será este el 2 mil créditos y calculo que cada upgrade me va a salir dinero desbloquearlo gánate estos juguetes shiny brillosos me suena a shiny de pokemon que es otro color pero bueno incrementa tu nivel para desbloquear slot de módulos esto me gusta bastante porque vos en este juego no tienes como world tanks una progresión de tier 1 a tier 10 en donde tier 10 es un tanque tocho un tanque de los buenos acá tienes otro tipo de progresión me gusta me gusta bueno le puedes instalar el módulo que vos quieras y mejorar algunas skills de tu de tu gente esto no sabía la gente tiene que estar en nivel 3 boludo para hacer estas cosas ok yo al tener el nivel 10 de agente de brotato desbloqueado de la apariencia podemos me amate el pastor 6 no puedo comprar lo que ya era el nivel 16 bueno esto debe leer pero a full boludo debe leer a full haremos los daily challenge que ya completé 1 1 pero bueno realmente que es que es que 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 3 7 9 10 10 10 10 9 10 9 9 10 10 16 Sí, FPS es más o menos lo mismo, pero tengo un poquito más de lag. Pero el lag de eso está igual, boludo. Se te trae un poco... Hay algún que otro bug, como que de repente mi torreta en esta PC hace el helicóptero. Pero, entre todo, está jugable. 5, 4, 3, 2, 1. Obviamente que el día que salga, el juego en sí, porque está walk in progress, todo lo que está acá no es final. ¿Ves? No hay imagen. Acá tendría que haber una imagen del mapa o lo que sé. Un límite en el respawn. 5 puntos para capturar, 5 puntos para capturar. 10 contra 10. 10 contra 10? Pensé que eran menos, boludo. Ya arrancaron todos. Pero que sí me sale... Ah, sí, ahí abajo, pero está tapado. La velocidad. Es que se buguea a veces esas boludo. Es que se buguea así. Es que se bugueo. ¿Por qué vienen a disparar y no sé? Me gusta esta cuestión de usar la Q para reparar el tanque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosos colores pintan la mapa Esa es una de las pocas cosas que me disgusta de este ¡Suscríbete al canal! Comandante, la inteligencia está en la zona de Vector A. Debes ser el primero que captar el base en el airstripe. ¡Ot! Esa ignoracion que despega, mudevamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias锁se! ¡Tu dedicación al duro es contemplable! La verdad lo.... Buah, septimo que viene... ¡No me jodas! Buah, séptimo de 10. ¡Buah! ¡Six mil de daño! ¿en que hicimos nosotros? ¡Eh, eh! ¡Amigo! ¿Qué onda bro? La verdad las partidas me gustan bastante, duran muy poco, 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos como mucho No como World of Tanks que es un 15 contra 15 en donde tenés una batalla de encuentro, batalla de estándar Esa es la gran diferencia con World of Tanks De un tipo de captura muy similar a lo que sería War Thunder Pero War Thunder lo tiene mucho en batalla de encuentro O sea, si vos tenés 3 capturas, las 3 capturas están en la mitad del mapa Tenés que ir a pelear a la mitad del mapa No están dispersas por el mapa, donde capturaste 1, capturaste 2 Ese estilo es muy World Warships En donde tenés A, B, C y D o E creo que también Tenés 5 capturas y cada captura te va sumando puntitos para ir leveleando el nivel de la partida En ese sentido, me gusta bastante que sea así Hice 6.000 de daño Bueno, daño que... Que es sexto Sí Esto es lo que he pecado Dos asistencias Dos muertes Mike, Walfout, Key En ese sentido, realmente me gusta bastante El leveleo me parece interesante Estoy en nivel 1 Uno más y ya paso a nivel 2 Bastante bien ¿Qué hay en el Store? Ah... Customización de... De los tanques ¿Qué es esto? Esto tampoco lo estoy entendiendo Current Season Ah... Top 100 Solo Queue Players Si Las últimas 5 partidas Te... Captura... Va... Te... Te los toma y te hace un... 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 pero bueno gente realmente como les decía cada agente tiene sus cosas simplemente tenemos que desbloquearlas poco a poco y en ese sentido me gusta bastante que esté de esa forma el videojuego que hayas poquito a poco desbloqueando los upgrades y es como prácticamente tener una mejora de campo prácticamente será lo mismo bueno gente nos vemos en el próximo vídeo con más de cw nos vemos en la próxima un saludo